Caricia hacía, nerevétete. Caricia hacía. ¡Muida! ¡Mira, mamá! ¡Múpila! ¡Muida! ¡Muida! ¡¿Yepis que te devolmos? ¿Yára iba? ¡Name marumuk! ¿Muve a casa ya?. ¡Sambandante peces enibtome? ¡Nadagom! ¡Ellam ame nadagom! ¡Eenne nuestro razón por favor, ¡Gaña Quintanielo aband epidemiológicos! ¿Yedú nayagom? ¿Yedú nayagom? ¿Yenne lo que dice? ¡Ieva... ¡Señorá, señorá, pre 6000 cintura. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo se ha creado? Aprende hablo. Aprende hablo. ¡Aprende hablo! ¡Calinga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!